Agricultores en Nigeria han creado una granja aeropónica que es una forma para cultivar en cualquier momento del año. Veamos su función. Esta forma de sembrar no requiere de un suelo para obtener una cosecha. 30 millones de hectáreas se cultivan en el país, aunque solo el 49% de las tierras son fértiles y eso es lo que preocupa a los agricultores cada año. Viendo la necesidad de obtener lo necesario para subsistir en las diferentes estaciones climáticas, decidieron crear una estrategia que les beneficiaría en cada cosecha. La granja inteligente no requiere control de plagas, ya que se regulan en un sistema de reciclaje hace que aumente la productividad. La yuca y el ñame es lo que más cosechan en la nueva técnica aeropónica. Ya está beneficiando a los habitantes de dicho lugar. Se espera que en los próximos meses esa técnica se dé a conocer a nivel mundial para beneficiar a quienes cultivan y tienen problemas por los cambios climáticos. Un grupo de arquitectos en Inglaterra han creado una casa a base de corcho reciclable que posee sus áreas comunes. Veamos más detalles. Para algunas personas podrá parecer que no es una casa real, pero tiene un techo, una cocina y un dormitorio. Sus paredes son cálidas al tacto, siendo un material puro y suave a base de plantas. El corcho proviene de la corteza de roble del Mediterráneo. Posee bloques que encajan perfectamente y debido a su peso no hay necesidad de cemento. Se utilizaron 1,200 bloques para su construcción, con una tardanza de dos años en finalizarla. Esta casa ha sido preseleccionada para un premio de arquitectura británica por su calidad, ya que está siendo de beneficio al ser humano y al medio ambiente. Un fabricante de electrodomésticos en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, ha creado una suite de cocina de acero inoxidable profesional. La suite incluye una estufa de gas de 30 pulgadas, una campana de ventilación, un espacio de lavaplatos y un refrigerador de puerta francesa. Cada pieza es totalmente de acero. Por el momento ha salido al mercado solo en color negro, por menos de 6,500 dólares. Miles de personas ya están actualizándose con este avance tecnológico en la cocina. Se espera que en este año salga a los diferentes mercados a nivel mundial. Para Comunidad al Día, Sara Escobar.